En algo tan simple y tan importante como encontrar el acta de nuestra independencia, está reflejado qué significa la tarea de cada día de cada uno de ustedes. En algo tan simple y tan importante como es la reivindicación histórica de nuestra independencia, está claro que en la independencia de la economía argentina la aduana tiene un papel central que ustedes tienen que protagonizar y defender todos los días.